Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo están? ¿Cómo les va? En este bloque en particular vamos a hablar de uno de los gigantes de las transmisiones por streaming, vamos a hablar de Netflix, y esta última determinación que tomó y que tomaron desde sugerencia y desde, por supuesto, los altos directivos, de empezar a dar de baja las cuentas que tienen hace ya un año, muy poca actividad o casi nula. Para ser más específicos, gente que contrató la cuenta y hace un año que ni siquiera entra a ver un capítulo de ninguna serie. ¿Esto a qué se debe? Según se supo y según se dio a conocer a través de un comunicado oficial, han tenido en los últimos meses más de 15 millones de suscripciones. A esto se suma, por supuesto, obviamente la capacidad del servidor general de Netflix para poder contener la cantidad de demanda que han tenido estos últimos meses. Algunas de las explicaciones, por lo menos en Latinoamérica, la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio ha hecho que mucha gente se vuelque a través de la televisión y de las plataformas a ver películas, a buscar documentales, a ver series, a ponerse al día. Aquellos que entre home office y home office tienen un tiempo libre para poder hacerlo, o aquellos que directamente están esperando volver a trabajar y mientras tanto se ven una buena serie. A raíz de todas estas situaciones y toda esta demanda, Netflix decidió, obviamente, para cuidar su producto y la calidad del servicio que brinda, para empezar a decirle a aquellos usuarios y usuarias que tienen la cuenta hace un año, che, mirá, está bien, no lo van a decir así, pero mire, por favor, ustedes, si no va a utilizar la cuenta, tenga la amabilidad de informarnos y nosotros le vamos a dar de baja. Ahora bien, hay una excepción. Suponiendo que vos decís, bueno, sí, dale de baja porque no la voy a usar. Y hasta, y 10 meses después, o hasta 10 meses, te arrepentís, te comunicas con Netflix o con el servidor o con quien te haya mandado la comunicación oficial, y ellos te van a restituir tu cuenta al mismo valor, si es que no querés mejorarla, y además vas a poder tener toda la programación que vos ya habías tenido y habías obtenido en tu cuenta anterior. Si vos le decides dar de baja, pero después de 10 meses volvés a llamar a la cuenta de Netflix, vas a tenerla desde cero, sin tus preferencias, sin las películas, sin el contenido que ya habías visto, ni ninguna de las preferencias en particular. Por eso es importante este dato. Tenés que esperar tu comunicación, se van a comunicar obviamente con el titular de la cuenta o la titular de la cuenta, que es quien paga a través de la tarjeta de crédito, y le van a informar si quiere darse de baja o no a la cuenta. Si después de una advertencia o dos no hay respuesta, Netflix decide automáticamente darle de baja a la cuenta, obviamente también eliminando el cobro desde la tarjeta de crédito. En los próximos bloques de Toma Notas le vamos a estar contando algunas otras novedades en el mundo de la tecnología. Por lo pronto, entra a Netflix, mírate un par de capítulos para mantener la cuenta, uno nunca sabe que puede llegar a pasar. Si no, comunicate con ellos o espera la comunicación oficial de la empresa y decide darle de baja para que otra persona pueda tener la cuenta y pueda compartir los contenidos vía streaming.